Música Las jornadas regionales de Bromatología y Nutrición Esto va a ser el 11, el 12 y el 13 de noviembre La facultad ha crecido mucho en su oferta académica Entonces ya tenemos que empezar a diversificar aún más la propuesta que se brinda en estas jornadas Y además dar una fuerte impronta para que los graduados regresen a nuestra institución Y encontrar un espacio justamente de actualización Recientemente el Consejo Directivo aprobó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria El primer día de jornadas vamos a estar lanzando con Miriam Gorban Que fue una de las propulsoras de esto También la Cátedra Libre Que va a ser un ámbito donde nos vamos a poder encontrar justamente Hemos diseñado también algunos momentos específicos del día Por un lado para mostrar los trabajos científicos que se hacen aquí en la propia institución Y a su vez para que los graduados reflexionen sobre la situación del desarrollo profesional Estamos muy entusiasmados porque ya tenemos un cronograma bastante nutrido Con distintas perspectivas, distintas líneas que decidimos abordar para esta edición Y además hemos anexado en la previa, el día 11 Un encuentro con las escuelas medias, especialmente con escuelas agrotécnicas Que van a venir a conocer lo que se hace acá en la facultad Y a su vez a mostrar también alguna de sus propuestas Este año se van a realizar en el centro de convenciones municipal Lo que va a ser las jornadas propiamente Y el encuentro con escuelas se va a realizar aquí en la facultad La gente puede inscribirse a través de la página web Ahí va a encontrar el menú de las jornadas Para nuestros egresados, para nuestros estudiantes y docentes Es totalmente gratuita Y para quienes no son egresados de esta institución La verdad que los costos son sumamente accesibles Y para quienes no seran